Música ¿Qué pasa criminales? Nos vamos a poner unas entradas, gracias Chito por conseguirlas para el boxeo y vamos a ver si está ahí en Marquitos, igual lo encontramos con suerte grabó un corrido Yo si creo que es un exceso el número de diputados federal creo que tendría que dar una reducción ¿Dónde estamos? Estamos aquí en el gimnasio, ¿cómo se llama el gimnasio? Cochul Gimnasio ¿Eh? ¿Co? Cabo Cochul, es que es un boxeador, Cochulito le decían Aquí estamos, ahora nos van a sacar las entradas y a ver qué show Ya tenemos las entradas, justo nosotros llegábamos y pasaba Marquito el Zoi podría haberle dicho, oye, pero... Casi se me para el coro a mí No hace falta ser tan pesado en la vida Hay que darle su espacio Lo dejamos que asumir Y luego ya, si podemos, nos saludamos y si no, pues... Ni modo también, no pasa nada Aquí está Aspiramos un poco de antígeno de... Claro Ya está el lugar Camino al combate ¿Eh? Camino al combate Camino al combate Ya está el lugar ¿Qué? 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 ¿Qué tal el combate? Nos acabamos de entrar Criminar El criminal El criminal ¿Qué pasa, Criminales? ¡Eh! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Eran estos dos ¡Gracias! 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 Casi no consumo el contenido Sa calorcito ¿El aire no prendió? No, te van a perder bien Si no ¡ TRACHA! ¡Uf! ¡Au! Uno ¡Anda! ¡Au! ¡Gol! 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 ¿Cómo estuvo? Como que te pareció en el knockout? Bueno! Nos moches es tu trago, sabe? Un poco que hablar. Un poco que añadir. Se ha visto. Se ha visto. Parece que se vino justo. Es que ponía el flash. No, se ve bien. ¿Eh? Se ve bien. No hace falta, si pongo flash. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Túmbala, túmbala! Si te ves es peor, es mejor no verte, porque si te ves es peor. A ver, ya estamos en casa, ya se ha acabado el día de hoy. Hemos estado desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche en lo del boxeo, porque eran 6 batallas, 6 combates. Y eso que los primeros fueron muy rápidos, ¿eh? Sí, los primeros fueron muy rápidos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues hemos aprendido que hay que entrar, recibir. Entra, recibe, sal. Entra, recibe, sal. ¿Era así, no? Entra, recibe, sal. ¿No? Sí, entra, recibe, sal. Entra, recibe, sal. Era así, era así. ¡Entra, recibe, sal! ¡Rápido, rápido! Eso es lo que hemos aprendido. Y ahí estaba Marquito Estoy. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos han regalado las entradas, y la chica que nos ha regalado las entradas, con el contacto de Chito, nos ha propuesto ir a backstage a conocerlo. A ver. ¿Qué hacéis? Le voy a echar algo. Nada, nada, nada. No sé, estamos ahí. Tanto en el aire. Son muy payasos. Paña, paña. Son unos payasos. De verdad. Sí, pero... Ellos solo se ríen. Su colega, el taxi. Bueno, lo de Marquitos. Nos han propuesto ir a conocerlo al backstage y demás, lo que pasa es que había que bajar, que había más gente que este que el otro, y he dicho que no. Porque no es que me diera pena o vergüenza o eso, es que no me apetecía molestar a nadie, ¿sabes? Era como, ¿qué necesidad tenemos de andar ahí buscando a la gente? Bueno, aquí tengo... ¿Pero si te hago? Aquí tengo los chats, para que veáis. Que no es mentira. Que esto es... Mira, mira, no juego mal. ¿Cuál se fue eso? ¿En dónde fue? Pero hasta... ¿Ves? Si se giraba, era para ti. ¿Y esa era buena, eh? ¿Ves? Me dicen para que vayan a ver... Para que vayan a ver al Marquitos, tal, esto, lo otro... Y al final, pues, en la conversación... A ver, vosotros me ignoraba que yo esté grabando, vosotros estáis hablando por detrás. Ay, perdón. Es que es una cosa de verdad. Vale, vale, no, vamos, sigue, vamos. Es que, tío... Si quieres, aparte, donde mira, aquí está el Marquitos. Ah, bueno. Sí, porque te cortamos, eh. Oye, no voy a explicar eso. Bueno, pues entonces... Eh... Estaban Marquitos. Marquitos estaba. Y... Teníamos la oportunidad de ir a conocerlo. Sí. Pero hemos dicho que no. No es que hemos dicho que no. Si no, es que... Como que había mucha gente también ahí... Que quería hacerse fotos con él y tal... Y era como un poco abusivo, ¿no? Como un poco molesto... Tener que estar detrás ahí de una persona, yo que sé, hay que dejar a la gente vivir un poco. Y al final hemos decidido no irle detrás. Bueno, aquí están las conversaciones. Eh... Dice que... Bueno, Marquitos, hay mucha gente. No sé qué. Que te puedes... Te puedes... Te puede pasar para abajo. Y lo buscas ahí. Es el backstage. Ta, ta, ta. Se ha aprendido entre tanta gente, tal. Luego me volverán a escribir. Dile que si quiere, la abajo, a mí. Y le digo dónde está. Ahí está la conversación, tal. Pero hemos decidido que no. Es muy molesto para ellos. Necesito, es plan, molestar... Bla, 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 bla. Así que... No suena pena. Si, o lo mejor, pero da igual. No suena. La conversación, amigo. Sí, ojalá. Ahí parece una captura. Vale. Por ejemplo. la cuestión es que hemos decidido hemos decidido hacer unos pequeños blogs que se van a llamar en busca de los toys irnos para culiacán a buscar a los toys y hasta ahí a saludarlos con tranquilidad y todo esto va a ser posible porque la misa lo va a hacer posible ya se acabó el día de hoy son ya las 12 de la noche gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo el próximo blog y